¿Qué íbamos a hacer con eso? Voy a encargar un labor socialmente responsable. No lo podemos ceibar. Esta parella tiene que aprender a adaptarse. Puñedas máscaras, Tom. Da igual que a todos nos. Este mundo es un tesouro, Donald, pero le va a tiempo diciéndonos que marchemos. La asieración de tu ofilia será la última que viva en la Terra. Atópanos otra casa. ¿Listos para llenizar a Deus o nuestro sistema solar? A nuestra galaxia. Y nos ha ido. No queremos llegar rápido. Prefiero que lleguemos entre ellos. Agarrademos. Tenemos una misión. El plan A no vale. Si se asiente de la Terra, morre o le va a la hambre. Si se asiente de la Terra, morre o le va a la hambre. Pues no es la noche de Agondor. ¿A qué esperas? Morir. No hago. ¡A las montañas! No son montañas. Son ondas. No lo voy a conseguir. Seguro que sí. 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 Seguro que sí.